Si sabes cuál es el personaje de la semana ¿Quién es el personaje de la semana? ¿Cuál creerías tú que puede ser el personaje de la semana? Pues acá en el RCN tenemos muchos No, hay miles Pero uno que está haciendo un papelón ¿Dónde está Liza? Y que yo amo dónde está Liza Ah, claro, claro ¿Sí? ¿Cómo sería el perfil de este actor de nuestra telena? Sería un poco grande ¿Cuál es la escena? Un poco... La tuya, la que se siente Una fiesta de 80 personas donde nadie vio nada Ahí está el perfil de José Enrique Abello Véalo Yo creo que Jorge Enrique Abello Es un buen galán porque es un tipo apuesto, guapo Tiene un cuerpo bien estructurado, bien conservado Independientemente de que eso sea verdad Porque no lo es No sé si tú la conozcas Pagan gaga Estudió comunicación social Estaba muy bien como detrás de lo que es la televisión Y le empezaron a decir ¿Ve a usted por qué no actúa? ¿Por qué no se mete en este universo de la actuación? Y él decidió decir que listo, vamos a intentarlo Yo sé que han sido 3 o 4 años De mala rumba, mala comida y mal motel Esa mujer tiene que estar cansada, Santi Tiene luego suficiente de actor Para proteger su imagen Y es... Por su conocimiento Que tiene muchas formas de resolver una escena Entonces usted no supo qué hacer Trató de maniobrar, Virat No pudo y lo estrelló, ¿verdad? Es un tipo que estudia a los personajes Que los arma Es bastante obsesivo con eso Para un actor como Jorge Enrique A ser varios personajes Fue como varios peleaños en su carrera Hasta que llegaba Betty la Fea Mucho gusto, mi señora Armando Mendoza Para servirle Y disculpenme por estar hasta ahora en su casa Y con esta fachata En la parte de Jorge Enrique A Betty la Fea es gigante Yo no estuve la oportunidad De hablar mucho en el personaje Sobre el personaje con él En Betty la Fea Me enamoré de él Y se me enamoró de él A pesar de que llegué Fue un personaje que me despertó muchas emociones Odios y amores No confíes en mí entonces Pero déjame tomarme los whiskies que yo quiera La prensa Me hace para que estudia en Nueva York Los higueros conocimos como un gran actor Tenía la funda roja en muchos eventos A los que no me ayudan muchos colombianos Creo que a los colegas les puede aportar mucho ¿No? Porque él es una persona amable Por ejemplo En el CEDES Es un actor amable Es un actor que ayuda mucho a su compañero A sus compañeros ¿Usted de qué teléfono me está llamando? Del celular de Nicolás Oh Ya veo No entiendes la verdad Está tranquilo No como usted Así nervioso Nada Sigue siendo así Estudioso Pilo Como eres Creciendo Y sobre todo Siendo el gran amigo que eres Que nos siga divirtiendo Y entreteniendo Y llenando con su vida actoral Con sus personajes El mensaje sería una felicitación El agradecimiento por todo lo que nos ha dado En la televisión colombiana Que aprendan a jugar en el CEDES Que aprendan a jugar en el CEDES Porque nos tienen aburridos a todos Amenazando Que Que me va a destruir De verdad Es el hecho de tomar un curso No sé